Comprobando el contenido descargable, ya tienes el poder, el poder, el despertar de un nuevo poder, parte 2, accede desde el menú de contenidos descargables, excelente, eso es lo que yo quería, hija. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot, por fin puedo decirlo, porque por fin salió el DLC 2 de este bonito juego y para acceder a él no hay mucho problema, vean. Nada más venimos para acá y se supone que tendría que estar aquí, le voy a dar click, bueno me voy a meter aquí y como no esté el DLC, va a ser la mayor troleada de mi vida, a ver tiene que estar ¿no? ¡Ea! Si está, aquí está, aquí lo tenemos, el despertar de un nuevo poder, parte 2 y para acceder a él está fácil, simplemente le damos aquí, le damos aquí en sí y listo ya estaríamos entrando, gente como siempre ya saben que su like es importante para que sigamos subiendo más de este bonito juego, dejen su like que es totalmente gratis, ¡cinemática! ¡Wow! ¡Sí, sí, 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 sí… ¡Son... ¡inos always! ¡Malala! ¡ especially un baño el planeta! ¡Justito estampующé el camino, darás con este propio momento! ¡Te,TE... ¡como Dios! ¡ESl Critico! ¡Solver, naarame! ¡Eres Android, ¡errggias! ¡Ah!!! No se lo merece, no se lo merece Goku ¿Por qué le dirías a Goku en ese momento? ¡Suscríbete al canal! Es la primera vez que lo escuchabas decir un insulto ¡Freezer eres un idiota! ¡Suscríbete al canal! ¡No mira! Esto con razón Se estaba brincando los subtítulos automáticamente Pero lo puedo activar o desactivar ¡Suscríbete al canal! 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 Como si Goku pudiera concentrarse alguna vez en su vida, ¿no? Lo único que sabe concentrar Goku es su ki. Fuera de eso creo que no sirve para nada más. O二人ともそれぞれ分かれて修行を行いたいので, ¿o一人ずつ来ていただけますか? Hum,それはこっちのセリフだ. Yare yare,仲が良いのか悪いのか, 本当にわかりにくいですね. それではまず, Goku-sanから始めましょうか. よし,悪いな, Vegeta. チッ,まあいい,さっさとやれ. どうせすぐに俺が貴様を追い抜く. Déjenme decirles que por poquito y no subía este video, ¿eh? よし,もっともっと強くなってやっぞ. Déjenme decirles y explicarles que por poquito y este video no lo subía... Oh, ve, tengo la ropita esta. ¿No la tenía, o sí? Según recuerdo, creo que esta ropita no la tenía antes. Uy, tengo el nuevo traje de Goku de la escuela Wizz con la firmita y toda la cosa, mira. Bueno, les decía, este video por poco y no lo subo porque hoy amanecí con un dolor de cabeza bastante fuerte. Me tomé algo y parece que mi dolor de cabeza empezó a bajar, entonces me animé, me animé a bajar el... Me animé a bajar, me animé a grabar el video el día de hoy y creo que está funcionando, ¿eh? Creo que... Creo que vamos bien de momento, podemos seguir grabando como si nada. Pero antes quiero checar una cosa, quiero ver si... Ya me aumentaron... Yo creo que sí, ¿no? En teoría se supone que debieron haberme aumentado el... La cantidad de nivel que puedo subir. Tengo esto que es agua sagrada definitiva. Y creo que la puedo usar en Goku. No, porque solamente sirve hasta el nivel 250. Ok, entonces, si puedo subir más de nivel, ¿cómo lo hago? Vamos con Whis para averiguarlo. Háblame, Whis. ¡Oh, oh, oh! ¡Virus-sama! ¿Estás listo, Son Goku? Sí, lo he visto. ¡Uy! La dificultad del entrenamiento va a aumentar demasiado y yo que estoy fuera de práctica, ¿eh? Y yo que estoy fuera de práctica, que no me acuerdo ni siquiera cómo cubrirme. Ok, venga, vamos, pues. ¡Híjole! Yo no me acuerdo ni siquiera cómo cubrirme. Ahí les dejo el dato nada más. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Dice, iniciar superentrenamiento de subida de nivel. Y esto es iniciar el entrenamiento rompelímites. En teoría, al igual que en el DLC pasado aquí, conseguiríamos la transformación del Super Saiyajin Blue. Y acá conseguiríamos las aguas super, ultra, super sagradas. Super chupi-dupi sagradas para poder subir de nivel. Aunque, no sé, mira, dice Whis nivel 5. Y acá es Whis nivel 200. O sea, ¿esto cómo de qué sirve? Digo, yo soy nivel 250. Esto debería ser pan comido. En teoría, no sé cómo, ¿por qué me lo pusieron de nivel tan bajito? Yo esperaba que en este DLC subiría a nivel 400. O algo así. Pero mira, nos podemos brincar estos entrenamientos de acá, el principiante y todos los demás. E irnos definitivamente al entrenamiento Kaioshin. Que es el... El pesado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque mira, 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 mira. ¡Obala! Y luego me transformo. Dejenme acuerdo cómo me transformo. Así. Así me transformo. Ya no me acordaba. Y mira, mira cómo lo rompo. Mira cómo voy a romper a... ¡Mira cómo voy a romper a Whis! Lo rompo. ¡Uy! No, no, no. Este es el nivel 200 del Whis, pero de todos modos se defiende. De todos modos se defiende. Ahí vas. Ahora sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y le lanzamos. ¡Uy! Qué bonito Kamehame. Otro Kamehame, Goku. Otro Kamehame. ¿Eso? ¡Eso! ¡Espamearle uno más! ¡Uno más! Creo que alcanzas otro. Sí, sí. ¿Cómo no? Es más, creo que le alcanzas a dar otro, ¿eh? Otro más. ¡Goku! ¡Dale otro! ¡Goku! Ahí está. Y alcanzas. Te dije que sí podía, Goku. Nada más que dudas de mí. Y no debes dudar de mí jamás. Soy tu maestro. Y se murió. Vencimos a Whis en 43 segundos. ¡En 43 segundos, caray! Eso es poquito. Eso es muy, muy poquito. Y nos dieron el agua sagrada definitiva, pero... Lo único definitivo que tiene es que definitivamente no la necesito. Ok. Bueno, pues es que... Está muy triste esto, ¿no? Está muy triste esto porque... Básicamente esto no lo ocupo, pero esto de acá... Sí. El rompe límites. Dice nivel recomendado, nivel 130. ¡Ja, ja! Esto va a ser pan comido, Whis. Mira, me voy a reír como tú. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Voy para acá? ¡Eh! Whis. Vamos, respeta a él. ¡Respeta, Whis! ¡Respeta, Whis! Venga, le rompemos la guardia y con eso... ¡Ay, sus únicas bolas! ¡Ahí vienen! ¡Pero qué les pasa a sus bolas! ¡Vienen así de la nada! ¡Míralas! ¡Míralas! Yo creo que ya desaparecieron. ¡Por fin! ¡Por fin desaparecieron! ¡Oh, oh! ¡Oh, y aquí sí se enojan, Whis! Antes no se enojaba. Creo que ya le caí mal. Y empiezo a creer que a Whis ya le caí mal. ¡Uy! 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 No, no le estoy haciendo nada. Tengo que esperarme. Para básicamente... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay, conozco esa técnica! Esa técnica la utiliza en el Xenoverse. ¡Ah! ¿Qué me dio? Pero ya se cansó. Ahí se le acabó a Whis. Le rompemos la guardia. Lo mandamos a volar. Así. Y le damos con un puño a dragón. ¡Wow! Y está muerto. Muertísimo con eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo vencimos en cuánto tiempo! No pasó mucho, eh. ¡Totemo ii desu ne! ¡Sasuga Goku-san desu! ¡Oh, oh! ¡Hora! ¡Mada soco made tuyokun naeta ki ga shi na na! ¡Virus! 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 O sea, ¿cómo ya me mandaron a volar a mí? Como Vegeta continúa entrenando con Whis Sí, ya me mandaron a volar a Goku Ah, qué mala onda Es despertar de un nuevo poder parte 2 Completo del entrenamiento con Vegeta Júchale, qué mal... Qué mala onda A Goku nada más le dieron así dos entrenaditas bien... Bien feas Porque la verdad ni siquiera estuvo acá como que muy chido el entrenamiento Y ahora le toca a Vegeta Y seguramente va a ser más de lo mismo, ¿eh? Muy, muy probablemente va a ser más de lo mismo con Vegeta Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro video Para otro video de Dragon Ball Z Kakaros Porque como les decía Hoy la cabeza me está dando vueltas Ya me mareé nada más de estar peleando ahí Porque amanecí con un dolor de cabeza bastante fuerte Y a pesar de que ya se me está bajando el dolor Pero me mareo Y ya me mareé Entonces... Vamos a dejar el entrenamiento de Vegeta Para otro episodio de Dragon Ball Z Kakaros Ah, qué decepción Yo esperaba Que las misiones con Whis en este DLC Fueran de más de 200... De nivel 250 O no sé Ustedes platíquenme en los comentarios Qué es lo que esperaban Y si les gustó este video No se olviden de dejarle un like Poderosísimo Para que mañana mismo Tengamos nuevo episodio De Dragon Ball Z Kakaros Muchas gracias por haberme acompañado Muchas gracias por acompañarme en el video del día de hoy Aunque algo cortito Pero bueno, ya se los digo Que es por cuestiones de salud Dejen su like Si no se han suscrito Suscríbanse Y... Activen la campana de las notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subimos Nuevo video Muchas gracias por ver El canal de Epsilon GameX Donde subimos Siempre los mejores gameplays Cuídense Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Te toca, Vegeta Ni modo Dice Whis que estás por detrás de Goku Qué pena Pero no te preocupes, Vegeta Algún día Algún día Mira, yo vengo del futuro Y te puedo decir Que lo vas a superar Créeme Ya verás Vegeta Ya verás ¡Ja! ¡No! ¡No!